Mamá sabe fiel, perdí una batalla Quiero regresar, solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que ríos sangre y calme Al confiar en mis legales Ni temer que ríos sangre y calme Al confiar en mis legales Abrazaré pequeña princesa Cuando reconoce todo quemar No está mal sumergirme otra vez Ni temer que ríos sangre y calme Se usan el silencio No está mal sumergirme otra vez 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 Al final de recompensas En la zona de promesas En la zona de promesas En la zona de promesas En la zona de promesas